muy buenas chavales aquí barico bienvenido al canal otro nuevo vídeo esto es partida de impostor el otro día estuvimos jugando con malcaide ferchu y unos cuantos subs un poquito de amonas y bueno ahí sabes que me gusta jugar a lo difícil y de impostor me gusta engañar a los que creo que están jugando mejor en este caso malcaide y ferchu muy divertido si os gusta dejar un buen like suscribiros si no lo estáis que si no lo estáis que es para pegar a dos tortas y bueno no molesta más dentro vídeo grande grande empezamos partidita de impostor y como el bueno de redas interés de interés de interés de interés de interés de bueno 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 con mucha calma no yo no tengo ni una brisa más a vosotros pero yo la verdad que no es la primera partida del día la verdad que no me gusta jugar de impostor las primeras partidas sabéis pero bueno es lo que hay ya que estoy me meto de aquí para poder para poder eso que os digo mutear y ya está si hasta que no acaben tres partidas no muero así que ahí está la marreda ni yo la caidillo y y y y y y y y a ver salió yo yo que ha muerto me importa muerto monillo tampoco entraba la verdad te baneo no me troleis la partida a ver estaba con monillo y con uno más en especímenes tía yo quien quien el blanco regas vale ok yo estuve también el problema es que salimos de ahí yo fui a vitales no había muerto nadie y bajero y matado en desencontaminación que lo habrán salido habrá salido del agujero el problema es que estaba explicándole a la gente un poco cómo funciona todo y no estaba prestando atención entonces puedo confirmar que por ala médica por específicamente no creo que haya entrado nadie porque excepto el rato este colabio apagada en teoría yo vengo de ala médica entraba sofía ala médica y baje veo vitales están todos vivos y aparece malcaide que ve vitales voy hacia la izquierda y malcaide reporta con lo cual la muerte o es un kill report o tiene unos 5 segundos y podría ser Sofía ah pues ha sido Sofía es que has dicho que me has visto yo no te he visto si si estamos en vitales yo no no dije que no estaba prestando atención pero bueno tú como quieras realmente me parece como quieras crack yo acabo de llegar arriba hice el cosito ese donde se busca el planeta y baje y apenas iba a entrar a especímenes no sé dónde está el cabello ¿en la parte de arriba o la parte de abajo? solo la botón 1 en la parte de arriba en la parte de arriba ah pues si es arriba el caballero está abajo el de abajo es la mesa vale la kill ha sido bastante mala es que yo no esperaba que después entra ahí dentro tío o sea me pareció muy feo ese detalle me pareció muy feo que si quiere entrar se me quede justo ahí dentro o sea no sé hombre no entra ahí cabrón se acaba de matar ahí no entra parece bastante feo detalle no sé vale ¿para dónde va la gente? ¿Almería 3 o 3 o 5? madre mía tío ¿qué hecha en de es ese? van a morir vale buena bueno malcaide malcaide el reportador del frac bueno malcaide yo no quiero insultar ahora yo sé yo he estado rico y él suele ponerse a insultar mucho a la gente bueno son tontos pero no seáis tontos o sea es bastante obvio que en esta partida estoy prestando muy poca atención para ser impostor sacando un poco el meta bueno pero fuera de eso retrasabas conmigo en meteoritos meteoritos y solo el hecho de haber dicho algo de mí me hace sospechar de ti bastante porque has dicho que estabas en vitales antes y has matado a uno abajo o sea en las dos situaciones has estado al lado mía y estamos igual de sospechosos y yo sé que no soy así que tal yo también sé que no soy y bueno la verdad es que se achicó tanto la luz que no llegue a ver la sangre pero malcaide no creo que va una cosa es matar e irse y matar y reportar con lo cual si malcaide no hizo la kill podríamos decir que tiene dos segundos y preguntar si hay gente junto eso sí que es probable eso sí que es probable yo aportaría que había si no me equivoco cuatro personas a la médica y tres en hermería que imagino que de hermería es uno de los muertos o sea malcaide yo estaba en la médica yo también en la médica había tres y en Sofía también Ferchu yo y Redas me parece que estaba también y Redas y Redas es de la gran cruz y en la médica Sofía yo estaba con el cohete no, no, no no, no no, no no, no no, no Sofía yo estaba con el cohete y me he ido a la temperatura y ya habéis reportado Sofía, la misma ah sí, también hay menos tiempo para votar ah, sí, sí aquí dura tiempo y esquipear eh, Martín Ferchu Martín, así estoy votando y eres muy sospechoso soy un dios benevolente Ferchu sí, sí, vale Jesucristo ya que hemos matado dos vamos a dejar que Redas vamos a darle aquí vamos a darle aquí un poquito de vida ¿no? un poquito de vida a Redas para que le damos a matar también bueno, Sofía a ti yo te iba a matar Sofía porque la verdad que era el paciente sospechoso de antes así que no me hace la pena el matarte o sea la cosa como son piensas como que tal ¿qué fue una aliena? yo creo que estaba bien bien, no he matado a Isma la verdad si ven tío que es que matar a Maqueria está bastante bien Maqueria está en la otra punta del mapa así que vamos para allá varico la rata de la alcantarilla bueno han matado al caer del impostor que bien hostia, verdad y Retro sigue vivo y Sofía también Retro esa acusación de varico lo pone el como son fechos hombre, sí claro que sí o sea, retro casualmente antes estábamos entre Maqueria y tú y la primera ronda estaba ante Sofía yo digo que Retro sigue vivo de los dos eso y la primera ronda sigue Sofía y la cosa se vive yo Retro claro que sí compañero ahora dime algo más convincente cuéntame algo más convincente es que la kill de meteoritos ha reportado a Maqueria entonces ¿qué pasa? o maté en la cara de Maqueria me puse a hacer meteorito te pasaron tres segundos hasta que Maqueria reportara o lo mató un tercero y no sería yo y no sería hay muy poco tiempo para hablar Retro así que realmente está dando información muy necesaria cosa que hay impostor ¿dónde estáis? está dentro de electricidad de la kill anterior Perchu y Sofía no éramos de la kill anterior Perchu y Sofía y yo que estábamos en Alamedic o la retro la duda es quién es el otro entre Reda y Sofía porque yo remití ¿ya tienes alguna? de hecho Barico escúchame en la anterior Sofía estaba con Isma en Alamedica si tú estabas en Admin ¿dónde estaba Perchu y Redas? Perchu estaba conmigo en Alamedica Reda y Ferchu era Isma que no estaba en Alamedica retro de hecho solamente no estabas ni Sofía ni tú en Alamedica porque Redas y otro más estaba en Alamedica pero Redas tú ahora estabas en cámara ¿no? estuviste era yo el que estuvo un rato como un rato era yo el que estaba en meteoritos y bajaron la cara de Malcaide sin ver si, si, si demasiado fuerte nada está claro porque hemos votado al barquito se llama también bien intentado madre madre es que no me los creo me siento parico matarse a Martín en Alamedica si, si lo voy a meter lo voy a meter lo voy a meter la información para eso te calles y te mueres antes me me